Desde que inició su carrera como conductor, Fernando del Solar ha sido muy querido por los televidentes, pues su auténtico carácter y carisma lo distinguen en la televisión mexicana. Sin dejar atrás su gran participación en el programa matutino, Venga la Alegría, donde tuvo la conducción al lado de su ex esposa Hilary Coronado. Fuentes cercanas al presentador anunciaron que Fernando se prepara para su nuevo proyecto. Según información de un periodista, el argentino ya está listo para encarar un nuevo camino en la televisión, un matutino que conduciría con la escultural y guapa Raquel Vigorra. El nuevo programa matutino será transmitido por MVS Televisión, mismo que se espera sea todo un éxito, pues tanto Fernando como Raquel son conductores muy conocidos y queridos por el público mexicano. Por el momento el conductor no ha mencionado públicamente algo al respecto, pero se espera que ya en pocos días inicie el programa. Punto. Es preciso mencionar que hace unos meses Tel Solar estuvo participando en el programa hoy, aunque su estadía fue muy corta. ¡Suscríbete al canal!